Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, vamos a hacer esta entrega del World of Track. Está bien pagada, el tiempo que marca es tiempo real. Ya tenemos una hora cuarenta para hacer la entrega. No creo que tardemos tanto. Así que vamos a aprovechar. Vale, iniciamos el trayecto. A ver si podemos hacer una buena entrega. Vale chicos, hay algo que me está intrigando bastante y es el tema del volante. Me explico. Yo antes de elegir la marca que he elegido, pues vi varios vídeos, pues en... mirando un poco las características de cada uno de los volantes de distintas marcas, ¿vale? Total, para este juego y para el que me interesa, que es el de los cars, que no lo puedo jugar porque este no es compatible. Veamos que un juego me gusta y quiero darle caña, pues bueno, pues estoy mirando varios volantes y varias bases que pudiesen ser compatibles con él. Vale, ya tengo hecha una lección y de repente, pues viendo un vídeo de Heiki, pues me entran las dudas, ¿no? Porque la empresa... Una de las empresas empieza a tener problemas económicos y no cumple entregas, no cumple plazos y tal. Bueno, vale. Entonces, pues con esa duda, pues elijo el otro volante que yo tenía en mente. Claro. Hablo con el distribuidor porque ya ha pasado. Ponía que entregar entre 1 y 7 días. En península, 24 horas. Vale. Hago el pedido, preparo todo, todo súper bien. Vale, hago el pago. Y el volante no llega, no llega, no llega, no llega. Al final le pongo contacto otra vez con el distribuidor. Dice, no, es que el pedido que has hecho es una preorden. Y al ser una preorden, pues es que no lo tenemos en stock. Y el fabricante, pues no lo ha mandado, lógicamente. Cuando no lo tiene, pues bueno, vale. Y, jo, pues ya me empiezan a entrar dudas de si he hecho lo correcto eligiendo esa marca. Pero bueno. Total, que ya con mis paranoias, pues empiezo a darle vueltas y vuelvo a mirar. Los, el conjunto de volantes y bases de la otra marca. Que tenían dudas. Y, ostras, empiezan a aparecer en stock. Y, jo, pues a ver si he metido la pata. A ver si tenía que haber hecho caso a mis instintos, tal. Haber cogido el que me gustaba. El primero que me gustó, que además tiene más variedad y tal. Y, nada, pues ayer, después de grabar el episodio, os vuelvo a ver un vídeo de Heiki hablando, casualidad, de la marca que yo había descartado. Y, al final, no sé si he hecho bien o no, pero, bueno, como que la cuenta un poco así por encima. No se quiere meter al 100% porque lo que dice es que no puede asegurarlo porque no está dentro. Pero, como que esa marca, su empresa matriz se ha declarado en quiebra. Pero, ellos siguen fabricando. Entonces, jo, pues empezó a entrar la paranoia también con este otro modelo. Y, ya no sé qué hacer. Ahora sí que me surgen muchísimas dudas con el tema este. No sé si llamarles y decirles que me cambian el modelo, que me den uno superior, que pago la diferencia. Y, ya, no sé, ellos lo aceptan y ya está. O qué hacer. Pues, la verdad es que estoy bastante, bastante decepcionado, primero, porque no... Yo, cuando hice la compra, ponía últimas unidades, no ponía preorden. O sea, lo vi, lo estuve mirando, lo valoré. Y, la verdad es que, al encontrarme con esto, pues, me ha fastidiado bastante. A ver. No voy a dudar. De hecho, es el patrocinador de varios streamers que hacen directos de... Todo el tema este de coches y demás. Entonces, bueno, voy a pensar que simplemente que no hay stock. Que quedaría una unidad y cuando yo hice el pedido, pues, ya había volado. Pero no estoy tranquilo. Ha pasado un mes. Y no lo he recibido y eso ya me... Me empieza a preocupar, porque al final... No sé si estemos sobrados de dinero. La mayoría de la gente que hacemos estas cosas. Y cuando haces una inversión de este índole... Sobre todo cuando compras online, te estás arriesgando. Y es cierto que al recibir el correo, casi casi de la misma automática, me... Me contestaron explicándome los motivos por los que no podían mandarme el volante. Y bueno, pues, tal. Pero ya tendrán dudas. A menos que haya cogido nada así... Exagerado que he cogido una base pequeña y un volante. Lo más baratito dentro de... De lo que es este mundo del SimRacing. Y... Que pudiese ser compatible con el juego que yo quiero. Y si todo va bien, pues me gustaría cogerles también un dashboard que... Que además es de la misma casa. Lo cual va a ser compatible totalmente. No voy a tener que hacer ningún invento de cables. Y hay un par de cosillas que también me... Me interesan. Una palanca de cambios que ahora no tengo. Al... Al dejar todo el... El copit preparado para... Pensando en que me iba a llegar... El volante y la base antes de acabar el mes de agosto. O ya... A... Ocho de septiembre. O bueno... Estoy grabando el siete. Cuando salga será el ocho. Si no hay ningún vídeo de por medio, pues... Eh... Entonces... Es un fastidio. Es un fastidio. Es un fastidio el estar así. Pero bueno... Pero bueno... Pero eso, me tiene... Preocupado. Porque... Quería haberle sacado chispas en verano y no... Ahora ya con el curso empezado... Las extraescolares del enano. Aunque sí tenga más tiempo yo para poder hacer cosas aquí... No voy a poder disfrutar de él como... Como hubiese podido en verano. Tendré que dar... Eh... Muchas horas de trabajo los fines de semana. Intentar sacar cosas y contenido adelante. Y entre semana, pues bueno... Yo creo que... El episodio diario sin problemas. No sé... No sé qué pensáis vosotros de este tipo de compras online. Eh... Bueno... Si te estafan con un ratón de 20 euros... Bueno... Te fastidia... Pero son 20 euros, ¿no? Son... 400... 500... 600 euros que puede costar... El otro equipamiento, ¿no? El... Volante una base... Una pedalera... Eh... Pues no sé... La verdad es que... Te hace dudar. Así que... Estoy esperando... Igual el... Si el... Voy a darles de margen hasta el... Miércoles que viene. Pues hasta el día 10. Y... Ya pues tomaré la decisión de... Oye... Pues mirad... Si me aceptáis... Pago la diferencia más de la base superior. Que veo que la tenéis en stock. Además es el mismo volante. El único que cambia es la base. Que es más potente. Y... Usa los mismos pedales y todo. Y ya está. Tengo que comprobar que sea compatible. Entiendo que sí. Pero bueno... Compatible con el... Con el juego. Y... Si es compatible... Pues bueno... Tiramos para adelante y... A correr. Simplemente por eso. Por tenerla ya. Porque... Me da rabia. También es cierto que cuando... Me regalaron el G20... En el G20... En el G20... El G20... 23... Ehh... Desde que... Lo pidieron hasta que llegó... Tardó... Entre 8 y 10 días. Si es cierto que cuando me lo dieron Estuve unos días sin montarlo Seguía jugando con el teclado Porque me daba un poco de De reparo Por lo inútil que soy A la hora de todo esto de la tecnología Cables y demás Luego fue todo mucho más sencillo De lo que parece Además es muy intuitivo Y todo muy bien indicado Donde va cada cable Y demás Es que ahora que voy conduciendo Se me va la mano donde tenía la palanca Y al no estar Pues lo he hecho menos Entonces Sé que tengo que cogerme la palanca Sí o sí Por eso Porque se me va la mano Automáticamente ahí Aunque juego En automático O sea no Ni secuencial ni nada Pero No sé Al tenerla ahí puesta Pues Tengo la tendencia De echarla La mano Ya me había acostumbrado Después de un año Y ahora pues cuesta Quitarla La costumbre Bueno Vamos a hablar un poquito Del juego De Las estrategias Que he hecho Al acabar ayer El El episodio Porque habréis visto Que ha bajado Bastante El importe Bueno Pues Nada Pues el terminal El episodio Lo que hice es Comprar un par de Camiones que habían salido De De segunda mano Luego Como todavía está Por encima De los dos kilos Pues Compré Los siguientes Garajes Y Y bueno Ya tengo todos los garajes De Dinamarca Ya el siguiente paso Es Noruega El problema Pues que tengo Sin terminar Uno de Suecia Los dos De Bélgica Y Tres de Dinamarca Que he ido marcando Dos todo el tiempo Pero son tres Así que Pues eso Igual Si subimos Los dos kilos Hoy Igual compré Un cambio Nuevo De esa marca Aunque no sea Segunda mano El más básico Bueno Solamente hay uno Es que tampoco Puedes comprar Mucho más Y Pues nada Pues con el motor Más pequeño Cambiar la pintura Y por lo menos Ir rellenando Los garajes A ver si De esa forma Pues puedes Continuar Con la evolución ¿No? Y Y así Tirar para adelante Con el juego Porque es que va Muy lento El crecimiento De camiones Luego no sé Si habéis tenido Tiempo de ver El otro día Subí un vídeo Corto De unos 28 O 30 Segundos Ah Entre 20 Y 30 Segundos Cosas curiosas Que pasan Grabando episodios No Pues eso Vuelco Con el camión Como se tumba Y Vuelve a caer En posición Igual Pues días Que tenga Algo más De tiempo Reviso Todos los cortes Sobre todo La mayoría Son de convoy Y ponemos Los Los accidentes Y los vuelcos Que tenemos En convoy Y esas cosas Que no dejan De ser cosas Curiosas Y en muchos casos Graciosas Y ya está La verdad Que el viaje De hoy Ha sido Un poquito Largo Está siendo Un poco Largo En general Bueno Hay que acercarse Otra vez A Suiza Ahora ya No estamos aprovechando Estamos descubriendo Parte de España Pero Ya hay que pensar En Ir a Descubrir el mapa De Suiza Al 100% Recordar que bajamos Hasta Algeciras De Algeciras A Málaga Málaga Sevilla Sevilla Lisboa Lisboa Coimbra Coimbra A Coruña A Coruña Santander Desde Santander Bueno A ver A donde nos lleva Me imagino Que nos irá Acercando A Francia Y desde Francia Ya A Suiza A ver si Poquito a poco Volvemos A la rutina De Cerrar 100% De De los países Y bueno Acercar un poquito Más El objetivo O no Otro de los objetivos Es cambiar De camión Lo tenemos Comprado Pues igual Si no lo termino Para Suiza Porque 16.000 km Lo veo difícil Antes de terminar Suiza Igual Automáticamente Lo descartamos Ya con 80 y tantos Mil Cogemos El Mercedes Y Tiramos Millas Lo único Que somos El Mercedes Habrá que bajar Otra vez Desde Inglaterra Por eso digo Terminar Suiza Y así Y así ya Vamos a contratar Un conductor Para este camión Que se lo dejaremos En Luxemburgo Y ya Pues lo mismo Usaremos Kilómetros Desde Newcastle Buscando Nuevos países Para descubrir Tenemos algún reto De Steam También por ahí Con la zona de Rusia Sin terminar Que podríamos aprovechar Ir buscando Completar ese reto A la vez que Vamos buscando Finlandia Para completar Finlandia Que Nos queda ahí Un poquito descolgado De todos estos países De De los países nórdicos Lo tenemos ahí Olvidado Que no lo hemos pisado Y creo que podría ser Interesante Es una forma de Volver a A intentar Completar Retos de Steam Y luego ya pues Desde Finlandia Es Tirar por toda La zona de 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 Rumanía Bajar hasta Turquía Hacer la parte De Bosnia Macedonia Y bueno Todos los países De los Balcanes Y desde ahí Volver hacia Austria Polonia Bueno O al revés Bajar de Finlandia Por Polonia Y luego tirar Y luego tirar a Rumanía Es que Nos queda muchísimo Mabo Por descubrir Y veo que se nos Acercan las fechas De llegar Grecia Y no me veo yo En el 50% Para cuando llegue Estamos a principios De septiembre Yo calculo Que llegará Para Para antes de navidad O sea Para el mes de diciembre Viendo un poco El tema Las noticias Como va Que van avanzando La verdad es que Están mandando cositas Yo calculo Que eso Que lo mandarán Para diciembre Para el puente De la constitución Más o menos Por esas fechas Podría estar Y Si tenemos El 50% Para esas fechas Ya sería mucho Y si tenemos Más del 50% Ya sería la bomba Y ahí sí Que tendremos Que intentar Hacer los retos De Que lleguen Yo creo que Se puede hacer Algo interesante Algo Algo chulo Aprovechando Que Que llegase Que llegase Nuevo DLC Y que Nos ponen Una serie De retos Se podría Completar Los podríamos Traer a los Vídeos De Pues al gameplay Que estamos jugando Y luego Ya sí que Va a ser complicado El El sacar Contenido Una vez que Terminemos Todo al 100% Podríamos Seguir Intentando El siguiente reto Todos los garajes Todos los camiones Pero eso ya son Palabras mayores Bueno Nos vamos Acercando ya A Santander Al final Al final del Del camino De hoy Estoy un poquito Espeso ¿No? Voy mucho Tiempo por fuera Bueno Llegamos aquí A una rotonda Vamos a ir Tocando freno Muy suave Muy suave Reducimos Otra vez Se me dio la mano A la palanca De cambios Que no la tengo Conectada Madre mía Voy a tener que hacer algo Llegamos D escola Tocando Tocando Co贅 S capture Comes Tocando Eh Tocando 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 Bien, una ciudad más descubierta. Solo nos quedan unas 30, ¿no? Era la 20 de 51, pues 31 ciudades del DLC de Iberia. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un buen mordisco ya al porcentaje de mapa, porque España lo teníamos bastante olvidado, ¿eh? Yo pensaba que teníamos más descubierto. Pero claro, al jugar con tantos perfiles, pues al final es normal que... En unos que lo llevas muy descubierto, pues los confundas con otros que, como es el caso, pues estaba prácticamente sin acercarte, sin la zona de Barcelona. Porque al final para hacer alguna entrega por Italia y tal, pues sí. En los primeros episodios hicimos algo también de Iberia, pero... Menos de lo que pensábamos. Cuidado. Pues nada, chicos. Como habéis visto, este ha sido el final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!